¿Sabías que existe un museo en Japón donde hay un reto que consiste en sacar un lingote de oro de una urna y si lo haces puedes obtener una jugosa recompensa? El día de hoy observaremos algunas de las campañas de publicidad más creativas y vamos a iniciar con una bastante fuerte. Un museo en Japón propuso un reto bastante divertido, sacar con una sola mano un lingote de oro de una urna de cristal. El inconveniente es que dicho lingote pesaba 12.5 kilogramos, literalmente lo que pesa una bicicleta. El lingote tiene un valor de 400 mil euros, es decir, más o menos como unos 8 millones de pesos mexicanos. Pero no es tan fácil, este es posible sacarlo a través de un agujero de 8.5 centímetros de diámetro. Sabiendo que el lingote mide 7.8 centímetros de ancho es un poco difícil, ¿cierto? Y sí, al final un participante logró sacarlo. Vaya habilidad que tiene este hombre, ¿no? Para lanzar una nueva línea de productos para el cabello, esta compañía creó una cartelera digital que mostraba a una mujer que podía saber cuándo estaba llegando un tren. Cuando un tren llegaba a la plataforma, el cabello de la niña comenzaba a soplar salvajemente resaltando su eslogan. Hace que tu cabello cobre vida. Sin duda alguna es un cartel sumamente creativo. Esta campaña es bastante interesante. Estocolmo creó una gigantesca cartelera interactiva para McDonald's que permite a las personas con teléfonos inteligentes jugar MacPunk. Sí, tardaron mucho tiempo pensando el nombre. Utilizaron la tecnología de geolocalización sin aplicaciones. Es muy simple. Los jugadores que duran más de 30 segundos ganaban cupones de McDonald's. Realmente es una campaña muy buena. Sin duda alguna genera mucho interés en la marca e interactúa muy directamente con los espectadores. Todo el mundo ama la primavera. Y lo mismo pasa con las moscas, mosquitos y otros insectos molestos. Bueno, la compañía Orphi quería anunciar su poderoso repelente de insectos de manera efectiva. Así que se les ocurrió una brillante idea. Crearon un anuncio gigante combinado con una gigantesca trampa de insectos mediante la aplicación de pegamento transparente líquido. De esta forma, con el paso del tiempo, miles de mosquitos y moscas quedaban atrapados en el cartel simulando la forma del sprite. Orphi afirma haber atrapado a más de 230 mil insectos. Este cartel fue creado como solución a un problema. En Lima, Perú, muchas personas estaban sufriendo debido a la falta de agua potable. En respuesta, UTEC se asoció con una empresa de publicidad para crear una valla publicitaria que realmente pueda producir agua potable a partir del vapor de agua en el aire. La cartelera produjo 9,450 litros de agua potable en sus primeros tres meses. Y de hecho, la gente podía beber directamente de ella. ¿Qué harías si un día, caminando por la calle, te encuentras con...? Gracias. 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 Gracias.